El colegio de profesores en Atacama acusa que pese a las medidas adoptadas tras el paro de docentes de 2023, las condiciones en varios colegios de la región sigue sin ser las óptimas. Para hablar de este y otros temas de la contingencia, estamos en contacto con el senador de Revolución Nacional y presidente de la Comisión de Educación de la Cámara Alta, senador José García Ruminó. Senador, bienvenido a Canal 24 horas. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación para esta entrevista. Senador, me imagino, claro, y ha salido reportado en todos los medios un inicio de año escolar complicado para la autoridad, no solamente lo que ha sucedido, por ejemplo, en el norte del país, con los SLEP, en otros lugares. ¿Cómo analiza usted este comienzo de año escolar, incluso con huelga de hambre de parte de profesores de Atacama? Nosotros como Comisión de Educación del Senado estuvimos en la región de Atacama el día jueves y viernes recién pasado. Coincidimos con el ministro de Educación, con la subsecretaria de Educación, con la subsecretaria de Educación Parvularia, con el director de Educación Pública, don Rodrigo Egaña, con el presidente nacional del Colegio de Profesores. Entonces, tuvimos dos asambleas muy concurridas, naturalmente asambleas muy francas, muy directas, pero todas en un clima de respeto, de armonía, de entendimiento y de hacer esfuerzos para encontrar puntos en común y de esa manera poder tener un inicio de año escolar que signifique que la gran mayoría de los niños y jóvenes puedan tener presencialidad en las salas de clase. Por eso es que nuestra sorpresa el día viernes, cuando ya estábamos concluyendo nuestro trabajo, cuando ya concluyó la segunda sesión de la comisión, fue grande al enterarnos de que los dirigentes que habían participado de ambas reuniones de manera muy, muy activa, y me atrevería también a decir de manera muy positiva, señalaron de que iban a llevar adelante una huelga de hambre. Una huelga de hambre supone que además los dirigentes ponen en riesgo su propia salud, ponen en riesgo su propia vida, cuando en realidad aquí lo que hay que hacer es poner todos los esfuerzos en superar las dificultades existentes, porque hay dificultades, hay desafíos, hay colegios que efectivamente no están con todas sus instalaciones en condiciones de poder recibir. ¿Por qué no se ha podido avanzar? Porque este, claro, el diagnóstico por lo menos y el tema Atacama fue parte de la discusión central el año pasado, a mediados de año, casi tres meses de paro de los profesores allá en la región del Norte Chico, pero ¿por qué no se ha podido avanzar? En el fondo aquí uno se imagina a tal nivel de complejidad que aquí no hay solamente un responsable, aquí hay varios responsables de un tema que el diagnóstico está bastante claro, pero ya vamos para los casi nueve meses y uno siente, por lo menos en el discurso, que la situación no ha cambiado mucho. Bueno, yo creo que los cambios de autoridades que han habido han sido varios y que afectan directamente la posibilidad de llevar adelante las acciones en los tiempos, en los plazos que se han además prometido, se han ofrecido. O sea, se ha dicho, mire, este colegio en 30 días más va a quedar en las condiciones necesarias, en las condiciones habilitantes, como dicen los dirigentes del colegio de profesores, y pasan los 30 días y pasan 60 días y esas condiciones no se cumplen. ¿Qué ha pasado? Yo quiero recordar que el año pasado tuvimos un cambio de ministro. Quiero recordar también que el año pasado tuvimos cambio de director de Educación Pública. ¿Asumió a Rodrigo Gaña? Tú lo he mencionado. Claro, el actual director de Educación Pública, Rodrigo Gaña, asumió recién, ¿cuándo? Primero de diciembre del año 2023. Recién, a partir de los primeros días de febrero, asume una nueva directora ejecutiva suplente, porque hubo que dictar una ley especialmente para poder tener esa figura, una directora ejecutiva suplente en el Servicio Local de Educación Pública de Atacama. Ahora, todo eso significa tiempo. Naturalmente para una directora que además va desde fuera, tiene que informarse el estado de ejecución presupuestaria, tiene que informarse de la situación en que está cada uno de los colegios, tiene que conocer a los dirigentes locales, tiene que conocer a los directores de los respectivos establecimientos educacionales. Mientras tanto los alumnos siguen ahí perdiendo clase. No, pero esto ocurrió en febrero. Esto ocurrió en febrero cuando los alumnos ya estaban haciendo uso de sus vacaciones y también los profesores estaban haciendo uso de las vacaciones, en fin. Entonces, todo eso ha dificultado. Yo no quiero con esto justificar lo que ha ocurrido. Lo que sí quiero decir es que todos tenemos que aprender lo que nos ocurrió con la pandemia. ¿Y qué nos ocurrió en la pandemia? Que son más los alumnos que están tremendamente retrasados en sus enseñanzas, que son muchos más los niños que no han aprendido a leer en la edad en que les corresponde saber leer, que son muchos los que leen pero no comprenden lo que están leyendo, que son muchos los que no saben trabajar con las cuatro operaciones fundamentales, naturalmente en los niveles escolares que les corresponden. Bueno, y si seguimos con ausencia en las aulas, si seguimos sin hacer un esfuerzo especial, un esfuerzo extraordinario para que los alumnos puedan estar en aula y puedan recibir los aprendizajes correspondientes, vamos a tener cada día situaciones de mayor atraso en los niveles de ese tipo. ¿Usted tiene la idea? Eso es muy grave y por eso es que creo que hay que hacer este esfuerzo. Y de verdad que nosotros nos vinimos y nos quedamos con la sensación de que todos los actores reconocen las situaciones, lo mal que hace que no tengamos clases presenciales y que por lo tanto hay que hacer un esfuerzo para que los alumnos lleguen a las aulas. Sí, senador, justamente sumado a este tema, yo recuerdo hace alguna semana de su sector desde Chile Vamos, cuando también estuvieron los resultados de la PAES, con lo que sucedió en los colegios emblemáticos, vamos sumando otros elementos dentro del tema de la educación pública, muchos planteaban una suerte de contrarreforma, de restar, de volver atrás en muchos procesos de municipalización, también del tema de que los colegios emblemáticos puedan volver a elegir parte de sus alumnos. ¿Usted es partidario de que se plantee una idea de ese nivel, de una contrarreforma? Claro, porque uno al final va viendo que al final la situación es que un gobierno propone algo, salga bien o mal, el otro viene otro de otro color y propone lo contrario, después otro vuelve lo mismo y seguimos como en el mismo punto. ¿Usted es de la idea de una contrarreforma? Yo no sé si llamarlo contrarreforma, pero sí creo que algunos establecimientos educacionales, particularmente los llamados emblemáticos, sí debieran recuperar la facultad de seleccionar. Hubo una entrevista de... ¿A la alcaldesa de Quinta Normal? La alcaldesa de Quinta Normal, de apellido Delfino. Espero haberlo dicho bien, pero creo que ese... Sí, 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 Karina Delfino, que también fue de la Lídera Estudiantil en 2006. En su minuto. Y ella dice, mire, yo creo que estos cambios que hicimos fueron demasiado rápidos, no medimos las consecuencias y que por lo tanto reponer la selección en los establecimientos, porque se hace un reconocimiento que a mi opinión es muy importante, que estos liceos emblemáticos constituían una gran, gran oportunidad para sectores, para familias vulnerables y para sectores de clase media que aspiraban por la vía de la educación a tener un mayor progreso en la vida. Y usted le diría, perdón, senador, que lo interrumpa, de que esto también se transforme, sumar al tema, lo deslee, una desmunicipalización que muchos han apuntado en diversos sectores. Es posible mencionar el tema de una contrarreforma, que hace algo bastante más magno, bastante más grande que solamente el tema de los liceos emblemáticos. ¿Usted es partidario de también abarcar otros elementos dentro de retroceder en muchos puntos que se vienen avanzando, bien o mal, usted tendrá su juicio, obviamente, desde el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet? A ver, respecto de volver atrás con la desmunicipalización, es decir, yo soy partidario, a ver, nosotros tenemos un problema serio en el sentido de que los servicios locales de educación no están cumpliendo con los objetivos que se tuvieron presentes respecto de la administración de los colegios. ¿Todos, algunos, unos pocos? Porque hay de todo. Si me permite, si me permite. Lo que ocurre es que, en general, los padres y apoderados, los directores de los colegios, los profesores, sienten que para reponer un vidrio, lo que antes se hacía, en el mismo día o al día siguiente o dentro de la semana, porque simplemente iban a la municipalidad, tocaban la puerta del alcalde, tocaban la puerta de la oficina de algún concejal y el problema se solucionaba, se resolvía. Bueno, hoy día, para hacerlo, pasan meses, pasan meses, porque hay que ir varios kilómetros a la oficina de la nueva dirección local de educación, los presupuestos, las cotizaciones, en fin. Y eso es algo que tiene a las comunidades educativas muy, muy decepcionados del sistema. Ahora, yo soy partidario de que eso hay que corregirlo. Tenemos que darle, quizás, más facultades a los propios colegios. Si se quebra un vidrio, dos vidrios, cinco vidrios, que haya una caja chica en el mismo colegio, de tal manera que el director pueda reponerlo rápidamente y rendir esa plata que está ocupando. Y no que tengamos que pasar meses para que una cosa tan sencilla como esa, o reponer un enchufe, como se decía, que tenga que pasar meses para poder hacerlo. ¿Senador? Esas cosas hay que corregirlas. Ahora, respecto de las municipalidades, si el problema es que también tenemos problemas con las municipalidades, no con todas, pero con muchas, sobre contratación, sobre dotaciones, no se pagan íntegramente las remuneraciones, no se pagan las cotizaciones previsionales, los profesores no se pueden enfermar, los profesores no se pueden jubilar porque sus cotizaciones previsionales no están pagadas íntegramente. Entonces, el problema es mucho más completo. No son solo los servicios locales de educación pública. Ahora, en Atacama, en las reuniones que tuvimos, el ministro anunció, dentro de estos 15 días de marzo, el ingreso de un proyecto que lo hemos esperado desde mediados del año pasado, que son las modificaciones a la 21.040. La ley 21.040 es la que creó el nuevo sistema de educación pública. Y ha dicho el ministro que va a incorporar también fórmulas de apoyo a los municipios. Porque está bien, en la discusión de la ley de presupuesto, acordamos pausar la creación de nuevos servicios locales de educación pública hasta que no corrijamos las debilidades y las dificultades que están teniendo los actuales servicios locales de educación pública. El apoyo a los municipios, perdón, senador, en la transición hacia los ESLE, porque solamente un punto, porque aquí conversando en este mismo espacio, también es con especialistas, no precisamente en el mundo progresista. Ellos decían, en muchos municipios se dio que, o traspasos a ESLE, que las mismas malas prácticas de antes se trasladaban al ESLE, sencillamente. Y donde sí han resultado los ESLE, es donde hay líderes, donde sí había municipios que sí resultaba el tema, no había sobredotación. En el fondo, como que se traspasa un problema de un lugar a otro. Exactamente. Los problemas de los municipios, la sobredotación de los municipios, la mala atención que tuvieron muchos municipios respecto de la infraestructura. Estos colegios del ESLE de Atacama, no es que se hayan roto ahora. Vienen con serios problemas y serias dificultades desde hace años. Bueno, como no hubo oportunamente, cuando eran administrados por los municipios, las medidas destinadas a resolver esos problemas, estos se fueron acrecentando, y claramente la infraestructura educacional está cada día más deteriorada. Entonces, yo creo que hay que trabajar los próximos traspasos, las próximas creaciones de servicios locales de educación pública, con mucha más anticipación, para que el traspaso sea ordenado, para que el traspaso, ojalá evitemos que se traspasen sobredotaciones, evitemos que se traspasen situaciones que, finalmente, los servicios locales de educación, por ser servicio público, y que tienen que acogerse a toda la normativa presupuestaria del sector público, les cuesta después muchísimo más resolver. Yo creo que es muy importante cómo apoyamos a los municipios en este intertanto, de tal manera de que los profesores y las comunidades educativas no se vean perjudicadas. Si no podemos tener profesores que están recibiendo el 40% de su sueldo a fin de mes, no podemos tener profesores y asistentes de la educación que no tienen sus cotizaciones previsionales al día. Eso está muy mal hecho. Y yo creo que también hay otro proyecto muy, muy emblemático, que es poder flexibilizar las subvenciones escolar preferenciales para apoyar la educación de los alumnos más vulnerables. Ahí hay recursos importantes que están emposados, que no se han podido gastar. Y hay otros recursos que aparecen como disponibles, pero que no están disponibles porque los municipios los rindieron, pero esas rendiciones fueron rechazadas. Son todas materias que tenemos que resolver, pero hay que concentrarse en ese trabajo, hay que hacerlo, y de una vez por todas tenemos que tener más expectativa y más esperanza en el mundo de la educación. No podemos tener una educación que no crece, una educación que no se hace cargo de los desafíos del momento presente. Senador José García Romero, le agradecemos este espacio, este diálogo, esta conversación con Canal 24 Horas, que tengan una buena jornada y buen inicio de año legislativo. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Muy buenos días.